Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en ShakeOnline, vamos a filmar un nuevo episodio de Dead Light Y aquí tendríamos que entrar a este sitio que está relativamente cerca de acá En el episodio anterior, recuerden que nos dijeron que teníamos que bucear con un equipo de buceo, pero nosotros decidimos intentar hacerlo así en equipo de buceo Y bueno, vamos a intentar hacer lo que queríamos Hemos matado un montón Yo sé que debería avanzar, sí, lo tengo claro, pero me he dedicado a tratar de abrir estas cosas Y por un tema de valor, pero bueno, esa guadaña está buena, está bien buena esa guadaña, me gustó Voy a botar esta, esta tiene un tiempo ya Entonces veamos, veamos, veamos Tendría que entregar igual los suplementos que he sacado o que he logrado sacar Eh, voy a hundirme por acá Y revisar donde es la supuesta entrada Yo no... Ahí está Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi Entonces tengo que intentar entrar sin esto y sin hogarme Intentar, vamos a ver Espero lograrlo Supuestamente él me decía que tenía que entrar con traje de buceo Igual tenemos bastante duración bajo el agua Así que espero que la duración que tenemos nos alcance para llegar Sí, hemos llegado Así que nuevamente vamos bajo el agua Y tenemos tiempo, tranquilo, así que... Tranquilamente alcanzamos Y ahí hay algo morado, es plata Vamos a entrar Vamos a entrar Troy sabía exactamente cuál era el buceo del que hablaba Raiz Entonces... Vamos a ver Y todas estas entradas son entradas subterráneas Entonces... Tengo que intentar... Tengo que intentar... Intentar entrar, no sé cómo... Ahí hay un pase... Así que voy a devolverme porque me estoy quedando sin aire por decirlo de alguna forma... Os voy a agarrar aire y volver a intentarlo... Ya que sabemos dónde hay una entrada por lo menos... No... Que es como lo principal Entonces... Respira... Y ahora sí... Ehm... Por acá no se puede... Pero por acá sí... Me estoy quedando... Con poco oxígeno... Necesito llegar lo más rápido posible, en serio... Ya me aventuré en esto y... No hay vuelta atrás... No hay vuelta atrás... Así que... Espero llegar... Estoy con muy poco oxígeno... Podría ahogarme... No... No creo que me ahogue... O sí... No sé... Espero no... Llegué con las justas... Con las justas... Justas... Me estaba dando... No sé... Ni siquiera sé cómo lo logré... Pero bueno... Lo pude lograr... Ehm... Veamos... Punto de control... A ver... Eso no graba... Ojo... No porque llegue ahí... Quiere decir... Que voy a grabar... Se graba el gameplay... Así que... Tengo que tratar de... Seguir avanzando... Y observando bien... Donde estoy yendo... Porque nuevamente... Nos podríamos quedar sin oxígeno... Si no lo hacemos bien... Ya comprendo... Porque decía... Que realmente... Necesitabas... Un traje de uso... Entonces... Voy a seguir derecho... Creo que es por ahí... No estoy seguro... Pero espero llegar... Porque... Me estoy ahogando... ¡Apúrate! Wow... 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 Que locura... Dios... Mis pulmones... Realmente... Difícil... O sea... Realmente... En serio... Es... Todo un escalado... Oh... Oh... Le viene... Esta... Esta cosa... De la enfermedad... Que ya la está matando... En serio... Estoy dentro Esa era la parte más sencilla Te das cuenta, ¿no? Las arengas no son tu fuerte, Troy No es mi trabajo, pero buena suerte Entonces Troy dice que la parte más sencilla era entrar Yo creo que no Yo creo que la parte más sencilla O sea, la parte más difícil era entrar Esa es mi opinión personal Porque teniendo armas y balas El resto es fácil Si no tuviéramos armas y balas Podría ser la parte más complicada Definitivamente pensaría igual que ella Pero tenemos armas y balas Así que no No tengo el mismo pensamiento de ella Veamos, estamos dentro Y... Tengo que esperar a que... Estos tipos van a... Van a llamar la atención de todos Así que lo más probable es que... O lo mejor sea... O sea, me agarraron en una posición donde no estoy a favor Pero bueno Supongo que es parte del... De esto Voy a diseñar un par de cosas acá Que son los botiquines Tengo para crear 23 Así que voy a crear unos cuantos Para tener Porque... Con ellos nos vamos a asegurar De que no nos maten La verdad Entonces ya con 14 botiquines Estoy súper bien Ok, entonces Estamos dentro Y me gusta mucho la guerra Así que... O sea, en el sentido de... De entrar en batalla La última vez te llevaste algo mil Ahora es mi turno Rise, es tarde para negociar Me iré con Jade O con la única mano que tienes Tú eliges No puedes exigir verla sin más Crane Primero tendrás que esforzarte un poco ¡Ataca! Ok Entonces Vamos a ver qué hacemos Yo creo que ustedes Si están muertos ¡Guau! Estar a ganar ahí O sea, no voy a ir Por ahí Yo como les dije No soy tanto de Disparar mucho Si voy a esconderme Y tratar de De atacarlo Entonces Ok, granada Pero eso no me va a llegar No va a ser tan simple Matarme En serio Ni tus mejores hombres Van a ser los que me maten Y me acuerdo que la última vez Me mataron Simple y anamente Porque Me agarraron Mejor dicho Porque el juego Te lo pone así Pero si no Yo los hubiera matado Dos En serio Bueno No quiero Es que Me queda uno Y las granadas Igual tienen Un tiempo de explosión Entonces No sé No No es algo Que me importe Que me importe Pero se explotó Muy cerca De él La aeronave Ok Eso es todo Podría tirarme así Todo el santo día Que cojones Os pasa Disparad Ok Tengo gente arriba Y acabo de ver A uno Acabo de ver A uno Y arriba Pero no le hago daño Entonces Es un poco extraño Headshot Headshot Entonces ¿Por dónde estuvo? Veamos Yo creo que cualquiera Por cualquiera De estos ¿No? He ganado Una nueva habilidad ¿Eso es todo Lo que sabes hacer? Sí Eso es lo que sé hacer Así que nada Chicos Me voy despidiendo Por el día de hoy Ya saben Suscríbanse A mi canal A la carrera Déjenme like Si me olviden Comenten abajo Y saben que abajo Me van a dar un link Que dice Unite al equipo Le hacen click Y los va a llevar Directamente Desde ahí Se pueden comunicar Con ellos Y esperar su respuesta Si fuera positiva Ya lo saben No lo filmen De inmediato Asegúrense Que realmente Es lo que ustedes quieren Y eso chicos Los veo En un próximo episodio De Nuestro increíble Juego Deadlight Que ya estamos Prácticamente Acabándolo Así que nada Cuídense Así que nada Cuídense Y Gracias.